Música Aquí estamos listos Para irmos a desgranar Ahora es lunes, inicio de semana Para irmos a desgranar, ahí estamos Estamos echándonos un cafecito Aquí No hay más Que como no hay acción Ahora va a trabajar en la flaca La mujer y la flaca y la gorda De modo Nos tocó trabajar No hay más Echarle la máquina Desde las 5 ya andamos aquí Desde las 5 de la mañana Con el café Ahora le tocó trabajar a la flaca, la gorda y el gordo Van a trabajar Echarle el tractor Sí, así es Sí, ahora vamos a A trabajar porque Andan los cuchis sueltos Y ya llegaron a los montones Y ya andan las desgranaderas De maíz Y tenemos que desgranar De la ley Ahí está la paca Son 100 fundas Aquí está la cafetera Aquí está la chimenea Un saludo allá en especial a mi prima Lupita Hasta chapas ¿Qué tal les comen? Miren El les comen Para las tortillas Ni modo Para darle la medida a esta torta Ya está listo ah pues estamos aquí echándonos un cafecito para que se caliente se nos quita el frillito se nos calienta el cuerpo vente al café vente al café vas a dormir vas a chocar por aquí Luis estás dormido ya vente bueno pues aquí estamos esperando el trator para irmos a trabajar a desgranar bueno y pues aquí ya llegamos ya estamos todos aquí mi mami mira ahí viene el trator no está el perro bueno y ya acabamos un montón pero nos falta otro pero bueno ya venimos a tomar agua vente al agua a tomar agua estoy muy cansada acá viene el trator para el otro montón ahorita no les grabé casi nada porque estábamos a las carreras ya está ese segundo montón ya la carretera fue que tenía el carro cuando tuvieron el carro sembrano un pie ya está bien y ¡Gracias! 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 ¡Ya que ya vamos acabando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya está la gana! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Ya ya vamos Quieren que saquen la pistola ahorita ¿Quieres ver? Mira, aquí la traigo ¿Y tu celular? Mira, la vaca se hace el tabaco Eh, la vaca se hace el tabaco A ver mami, mira por acá Así salió mi mate aguantada Le brillan este Pero de blanco, miren, aquí, aquí, aquí De puro aguate Vamos a tomar Música 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 Música